Esto que están negociando, tanto el Gobierno Nacional como los gobernadores del próximo presupuesto, la base de esa negociación son los fondos de la Seguridad Social, compañeros. En marzo del año que viene, con la apertura de las sesiones legislativas, van a presentar un proyecto de ley que va a terminar con la jubilación como la conocimos, que va a terminar con los sueños que nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos durante tanto tiempo defendimos. Lo que venimos a hacer el día de hoy es un acto de denuncia contra esta administración de la ANSES, que obedece, por supuesto, en el marco de un Gobierno que no le interesa a los jubilados, no le interesan los trabajadores. Compañeros, en 15 años, todos los que tengan menos de 50 no van a cobrar la jubilación. Nos van a subir la edad, nos van a subir la cantidad de años de aporte, y lo que nos va a afectar a los que ya estamos jubilados es el tema de la movilidad. Nos van a seguir modificando la movilidad para que nuestro primer haber siga cayendo, devaluándose, hasta que estemos todos en la mínima, como pasó durante muchos años. Por eso es que estamos repudiando esta actitud, esta actitud que tienen muchísimos dirigentes de desconocer cuáles son nuestros derechos. Ver que los jubilados hoy tengan que estar en la calle, reclamando por derechos, por una mejor vida, por una mejor salud, por un mejor haber previsional, la verdad que genera demasiada indignación, compañeros. Vienen por el fondo de garantías de sustentabilidad, vienen por nuestra dignidad. Nosotros no lo vamos a permitir, nosotros, justo con los compañeros de la actividad, que hoy en todo el país se están expresando, que están marchando hacia la avenida de mayo y 9 de julio. Hay plata para las hojas, despiden trabajadores, porque será, porque será, despienden a los patrones, porque será, porque será, despienden a los patrones. ¡Vamos, compañeros!